Iniciativa continúa, con el fin de darle color en armonía con el medio ambiente es que se sigue con la campaña de embellecimiento de la ciudad de San Isidro de El General. Es promovida por la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Celedón, en alianza con la Municipalidad y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Esa segunda etapa comprende la colocación de jardineras en la cercanía del río Gilguero y hace llegar al sector de Brasilia. Nosotros, la segunda parte de esto va del río Gilguero a pegar al paredón que está antes de llegar a Brasilia, donde se van a tomar cuatro metros de fondo por cien de lineares, al lado derecho del puente se van a meter palos, árboles, perdón, de roble, al otro lado van a haber veraneras de colores y se va a recortar y se va a sembrar pasto para que la gente cuando sale a correr y eso tenga menos peligro porque ahí se enchabala muy feo y además de eso que se vea bonito para que la gente que pase sobre interamericana pueda tener un concepto de Pérez Celedón y el distrito de San Isidro que es lo que se quiere. Arrancará el 24 de agosto con la remoción de vegetación y limpieza en ambos lados de la calle. Ya la municipalidad va a empezar a remover toda la parte de ahí, ellos van a donar lo que es el tractor, las vagonetas y el abono que es parte fundamental que se está haciendo del mismo proyecto que tiene la municipalidad. El MOP va a traer todo lo que son las matas para que podamos sembrar en los diferentes puntos y la Cámara de Comercio a través de una contratación se va a encargar de sembrar las matas y de darles el mantenimiento presente. Y la Cámara insta a la población a sumarse a estos trabajos. Hay personas que tal vez digan igual, van a decir que por qué no usamos los recursos para otras cosas, sin embargo cuando usted va a un cantón la primera impresión que se lleva no tiene segunda oportunidad, si usted llega a un cantón donde todo está bonito, donde todo se ve verde, de colores, limpio, pues va a tener ganas de volver a visitarlo, pero si usted llega a un cantón donde todo se ve hinchado al lado, feo, y la gente realmente no pone de su parte para que la basura se ponga en los lugares que tiene que estar, la gente no va a querer volver. Esto es una campaña que, en el envejecimiento de la ciudad, que la meta es llegar hasta Palmares y obviamente que se replique de Palmares para allá, donde en las zonas de, a los costados como acá, lo que se quiere es que los mismos empresarios o personas que viven cerca de los lugares donde se quiera ser, le brinden el mantenimiento. La primera etapa se hizo en noviembre del 2019 que incluyó el ingreso principal a la ciudad, desde el cruce del Liceo Unesco y la corta de árboles frente a Musoc para la colocación de jardineras. La intención es realizar la campaña en etapas hasta llegar a Palmares. La primera etapa se hizo en noviembre del 2019.